Bienvenidos a otro espacio del Tweet a la Fuente, hoy con novedades de Melec, no solo sobre algún tema específico, no, hay de todo, hay de todo y por eso nos vamos a meter inmediatamente con uno de nuestros compañeros, colegas de mucho renombre aquí en Guayaquil, Estefano Dueñas, reportero del Diario Expreso y que conoce mucho las novedades del cuadro eléctrico. Muy bien, hola Estefano, ¿cómo estás? Bienvenido al canal del fútbol, muchas gracias por atendernos un ratito para que nos amplíes. Antes que nada, ahí ya te tengo en Zoom perfecto y ya te voy a dar paso para el saludo, tu Tweet, Melec, no vayan el corozo, descartado Gaibor, Cuco Angulo en negociaciones no cerrado, Jefferson Orejuela en negociaciones no cerrado, si no se da, hay una nueva opción, ojo, lo que pasó con Steven Plaza, todos esos detalles ya los has trabajado, Estefano, bienvenido al canal del fútbol, a ArrobaFútbol. Querida Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente del canal del fútbol y la gente de ArrobaFútbol que nos está acompañando acá en esta tarde? Y bueno, la verdad es que Melec ha mantenido a la gente en vilo, ¿no? Sobre todo en ver qué pasa, qué contrataciones vienen y esta danza de los fichajes, ¿no? La danza de las exclusives, de las primicias, que también nos tienen a los periodistas un poco contra la pared, porque hay periodistas que se caen, que erran, a otros que probablemente tienen una información un poco más fidedigna, pero en tal caso, hablándote de mi Tweet, netamente, hoy amanecimos con la noticia de que Yaner Corozo iba a ser jugador de Melec, y fue algo que personalmente me ocasionó mucho ruido, porque ya hace mucho tiempo yo había conversado con la gente de Melec, y me habían siempre rotundamente negado la posibilidad de que llegue Yaner Corozo. ¿Por qué? ¿Tema propuesto o no era de su agrado? A ver, el primer problema es que es el tema económico. Era un jugador que se está pidiendo más de un millón de dólares, recordemos que la carta ya le pertenece al Delfín de Manta, y obviamente, económicamente es un jugador difícil de acceder para cualquier club del fútbol ecuatoriano. Ahora, Melec quería un extremo, buscó un extremo, no encontró un extremo por naturaleza como tal, pero sí encontró a Ángel Gracia, se quedó Melec conforme y contento con Ángel Gracia, que ya es un fichaje confirmado por el club oficial, hace la semana atrás, si no me equivoco. Uno de los tres confirmados. Pero entonces, descartaron que venga otro jugador. Yaner Corozo estuvo en un momento, fue interés de Melec, preguntaron, pero más allá de eso no fue, no es como una negociación, como una puja. No, no es que vino, te voy a cambiar jugadores y tú me lo vas a traer, no, nada de eso. Delfín se va a caer Coñán del Corozo y Melec no va a tenerlo en esta temporada en sus filas. Muy bien. ¿Cuál es la novela Fernando Gaibor? Incluso se lo estaba involucrando en una fotografía como que había estado reunido, él después salió a desmentir a través de los periodistas colegas. ¿Qué pasa con Fernando Gaibor? ¿Cómo es ser un jugador tan cotizado y que finalmente no puede atender espacio aquí en el fútbol cotidiano? Mirá, ayer justamente estaba viendo el programa donde estaba Majo Gavilán, es nuestra querida colega también, que tiene muy buena información de Pílulas por Emelé. Ahí se la pelea, ahí se la pelea. Y Majo sacaba un audio donde, correcto, donde, no, no, pero ¿sabes qué? Al contrario de tener ese tipo de conflictos, es como que a veces conversamos con ella y me pregunta y yo le pregunto, entonces se genera una buena rivalidad, por así decirlo, de información. Pero a lo que iba es que, bueno, ella se encargó también de negar que era Fernando Gaibor el de esa foto, porque parecía por el pelo, quizás por la espalda, pero no, el mismo jugador lo negó que no era el de esa foto, entonces, bueno, quedó totalmente fuera de posibilidad en esa conversación. Ahora, hablando directamente con la negociación con Emelé, hay un valor pendiente de Independiente de Emelé por la compra de Gaibor, que todavía no se canceló. Entonces, Emelé sabe que si coge a Gaibor para ficharlo, puede que Independiente se quiera lavar las manos, decirle, no, hay un problema contractual con Gaibor, yo no te pienso pagar nada hasta que el jugador no solucione, entonces Emelé tampoco podía quedarse atado de manos. Es un futbolista que a todo el equipo de nuestro campeonato le viene bien, pero la realidad es que Gaibor es un jugador que no es tan fácil económicamente convencer y hay ese problema contractual que Emelé no se quiso involucrar. A pesar de que Guayaquil City no tuvo repercusiones, Emelé no quería tomar ese riesgo, pero lastimosamente no viene. Correcto, no es un riesgo de temer a las segundas vueltas, porque aparentemente pudiera venir también Cuco Angulo, y esto, ¿cómo puede ser? Bueno, eso me sorprendió, eso me sorprendió ahí, por ejemplo, porque lo último que supimos del Cuco fue ese incidente polémico que hubo, que al final se lo dejaron afuera, que hubo una riña en el sur de la ciudad, pero bueno, algo que no pasó mayor, fue un caso bastante particular, un fallecido hubo. Correcto. Exacto, extrafuturista. Y bueno, apareció nuevamente en el radar del club Espor en Melec, y pregunté, pregunté por el jugador, me dijeron que efectivamente se está negociando con Brian Angulo, que se está viendo de qué manera se llega a buen puerto de negociación, porque también tú sabes que la ambición económica del jugador ya estando afuera no quiere bajar, y la economía en Ecuador no está tan buena, como sabemos, entonces están definiendo esos temas económicos, pero me dicen que hay una posibilidad bastante amplia que el Cuco Angulo está acá. Me dicen, si es que no llega a venir el Cuco Angulo, ya no viene nadie más. Entonces, eso también un poco de la gente... Sí, pero como nadie más, ratificado Barceló, pero ¿cuál es el otro delantero? Barceló y Alejandro Cabeza son los delanteros de mí. Bueno, Cabeza, también era, claro, fichado. Ellos, en la dirigencia y en el cuerpo técnico, están conscientes de que si es que se tiene que pelear con los dos delanteros y con los otros volantes que tienen gol, llámense Llobao Rojas, Ceballos, el mismo Zapata, que esperan que este año explote, le tienen mucha confianza, van a confiar en esos jugadores y en esos puestos. Si no sea lo del Cuco Angulo, que en el que esperan que se dé, pues bueno, frenarían ahí la búsqueda del delantero. Y de ahí lo último que queda, si no me equivoco, es lo de Arejuela. Ahí voy a ser un poco infidente, y más que apelar a tu información, voy a apelar a tu opinión, Estefano Dueñas. Jefferson Orejuela quedó debiendo 2020, le golpeó ese 2020, ¿o no? Le golpeó el virus, toda la pandemia, todo le cae encima. A ver, Gaby, el último Jefferson Orejuela que nosotros vimos, y creo que a todo el mundo le convencía, era el de Liga de Quito. Era un Jefferson Orejuela que estuvo en selección, era un Jefferson Orejuela que a todo el mundo le gustaba, era un jugador que te podía dar muchísimo en la mitad de la cancha, o en toque de pelota, podía ayudar a cortar también con Intriago cuando compartían en ese doble 5. Pero creo que el año pasado Orejuela fue otra persona, fue otro Orejuela, no fue Jefferson Orejuela, fue otro Orejuela, no los cambiaron, no los mandé México, no los mandaron a otro. Lo mareó Yuribet, lo mareó Yuribet. Parece que Yuribet se quedó con el original y le mandó a Barcelona el pirata, porque de verdad, lo de Jefferson Orejuela en Barcelona fue nulo, nulo, porque de verdad, uno se pone a veces a pensar, Jefferson Orejuela que jugó final de Copa Libertadores, es jugador de selección, y viene a Barcelona y no se ganó en ningún momento la titularidad, o sea, ni siquiera la peleó. Y creo que hay que dar un poco la duda y el ruido que le hace la gente en MLS, que si en Barcelona no funcionó, vienes a traerlo como una posible solución, pero, ¿qué garantía te da? No es una gran garantía, yo diría. ¿Qué vio la dirigencia? Tal vez a pelar eso, a esos años mozos. Mira, y esta dirigencia, y sobre todo a la hora de contratar, tiene mucho eso, algo. Te hablo, por ejemplo, de Brian Cabezas. Brian Cabezas, jugador en Independiente Valle, muy bueno. En MLS no ha podido dar quizás la mejor versión. Te hablo también de otro. Se quería a Steven Plaza, que Steven Plaza también, del recuerdo, pelábamos, traigámoslo. Y tampoco funcionó. Entonces, probablemente la dirigencia le tiene fe a este tipo de proyectos. A veces juegan, a veces no se dan. Otra es Zapata. Zapata también venía entre lesiones, no lesiones. Lo mejor que había hecho había sido como en el 2000 y pico, 14, por allá. Lo trajeron y tampoco ha funcionado. Pero bueno, te puedes jugar en contra, te puedes jugar a favor. Barcelona venía haciendo goles en México. Vino acá y terminó quizás el año mejor que como lo empezó. Sebastián Rodríguez, muchos no lo teníamos tampoco en el radar, vino acá y le sumó a Melec. A mí personalmente lo dejó. A mí personalmente lo dejó el agua y no me parece un fichaje como para salvarlo en Melec o ayudarlo en demasía. Pero bueno, si lo llegan a tener en un gran nivel, el que nosotros lo conocemos, le va a sumar muchísima vez. Pero si no, lo va a sufrir la gente a Melec. Lo va a criticar y le va a tocar palos fuertes de nuevo. Sí, y yo creo que ahí sí se va a sumar a este como cúmulo de errores últimos, en los últimos años, de creer en esos años mozos nada más. De creer en eso y que eso te puede solucionar y quizás lo logrará no dar resultado. Ojalá no se equivoquen si se termina llegando Orejuela. Pero bueno, esas son algunas de las novedades entonces con el cuadro eléctrico, Estefano. Algo que te quede por ahí en el tintero. Gaby, sí, sí. Lo que me hacía falta comentarte, y lo habías nombrado también en el tuit, lo de Steven Plaza. Steven Plaza, imagínate... Lo fue ya perdido, lo fue ya perdido. Claro, la gente ya decía, bueno, Steven Plaza va a venir a jugar al club por MLE, Steven Plaza ya está del otro lado. Bueno, lo que sucedió al final es que Steven Plaza estaba en las conversaciones con MLE, estaba en esa pugna, pero lastimosamente el tema de las lesiones en MLE al final decidió en no ficharlo. Y al no ficharlo, bueno, quedó básicamente diluida totalmente esa negociación y por ahora el único jugador que está en veremos delantero, como te decía, es el cupangulo, nada más. Muy bien, excelente, Estefano, entonces muchísimas gracias por tu ampliación, de todo tu tuit, siempre ahí al pie del cañón con la información, con la de MLE muy certero. Y ahora sí te voy a hacer una última pregunta aquí para RobaFútbol, y solo puedes responder con una palabra, tipo juego papelito, una palabra. ¿Quién se impone en las contrataciones? ¿Rescalvo o NEME? Ahí te la digo. ¿Quién se impone? ¿Y tú has que responderte con qué? ¿Con una letra? ¿Con una palabra? Con una palabra. El titular, solamente te voy a decirles, el titular. ¿El titular? El que sabe, sabe. ¿Quién es el titular en una empresa? ¿Quién es el titular en una casa? ¿Quién es el titular en un equipo? Ok, ok. Ahí la dejamos, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Estefán. Entonces, hasta la próxima y gracias por tu tiempo para acompañarnos aquí en RobaFútbol. Hacen un gustazo. Chao, David. Un abrazo a todos y, bueno, cuando sea, estoy disponible para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Cuídense. Chao. Muy bien, eso fue del tuit a la fuente aquí en RobaFútbol. Un abrazo a todos y, bueno, cuando sea, un abrazo a todos y, bueno, cuando sea,